Buenas noches 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 está fijada yo 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 hola tú a tener esta pasar a una caída de Si se ha terminado, se abrimos la batería. Si se abrimos la batería, no hay problema con la batería. Pero si abrimos la batería, no hay problema. Así es la ciencia. Si se abrimos la batería. ya cabotas su vez y ok ok, si es así pero si es así cuando cabotas cabotas matas entonces la alternativa ok, ya No, 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 no.